En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Denuncian trabajadores del Poder Judicial de Michoacán, violación a sus derechos humanos y laborales, señalan que por falta de capacitación han sido despedidos decenas de empleados cuando la institución no les otorga derecho a profesionalizarse. En el último año les podría decir que yo creo que el 50% ha sido sancionado, desde una amonestación hasta una destitución. Destituidos hasta la fecha conocemos como unos siete casos en los últimos dos meses. Pues siempre es por falta de capacitación. En rueda de prensa, el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán denunció también disparidad de salarios entre los secretarios de acuerdo, quien dijo, analizan todo el trabajo del juez, solo plasma su firma. Está totalmente disminuido porque si estamos hablando que 5.200 gana un trabajador de un juzgado menor y aquí en Moelia ganan entre 18 y 19 mil pesos, estamos hablando que ganan un 75% menos los juzgados menores que no son de cabecera. En busca de frenar esta serie de problemáticas, entre las que destacaron también que solo el 50% del personal está siendo capacitado para operar en el nuevo sistema de justicia penal, los empleados presentaron el pasado 5 de diciembre una iniciativa de reforma y adicción a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Tenemos que exista un recurso de revisión administrativa, como se da en Guanajuato, como se da en Durango, en donde cual el trabajador que sea suspendido, sancionado o bien que haya un cambio de ascripción y que sienta que se le están menoscabando sus derechos, tenga un recurso ordinario y acudir ante el pleno de los magistrados y que estos conocerán de este recurso de revisión administrativa con la finalidad de dar, aparte de un debido proceso, que haya más transparencia. Los empleados del Poder Judicial señalaron que también enfrentan problemas de inseguridad, principalmente en los juzgados menores de la región de Zitacuaro, Los Reyes y Tanuato, donde han sido víctimas de amenazas. Con información de Sandra Sainz, Informa Acuasar TV. ¡Gracias!